Aquí es Darío Salas Jr. y quiero hablarles sobre los cristianos avestruces. Los cristianos avestruces son aquellos que se tragan todo. Sabes que el avestruz come un jabón, come lo que sea. Se traga todo el avestruz. Así hay cristianos que se tragan todo lo que sale en enlace. Todo lo que sale en las televisiones cristianas. No estoy criticando enlaces, pero hay que tener cuidado con lo que usted está escuchando, viendo. Hasta el pastor de la iglesia. Usted tiene que tener cuidado hasta que si me escucha a mí. Lo que le estoy diciendo ahora puede ser que lo esté bien. Verifíquenlo. No hay que tragarse todo lo que dice Benigín. No hay que tragarse todo lo que dice Paul Washer. No hay que tragarse todo lo que dice José Berión, ni lo que dice Avanzini. No hay que hacer eso, pero la gente hace eso. No es a mirar nada, se tragan todo. Lo he visto en el Facebook. Cada comentario tonto, cada comentario, perdónenme decirle idiota, porque no saben descifrar las cosas de Dios. O no quieren descifrarlas. No quieren darse la molestia de leer la Biblia para saber si lo que le están enseñando es de Dios o no es de Dios. Entonces uno tiene que comenzar a examinar los mensajes. La palabra de Dios tiene que examinarla como cuando uno come un pez o cuando usted está comiendo un pescado. ¿Qué es lo que hace? Usted ve si tienen espina porque si no se la va a tragantar en la garganta y se puede morir. Así también cuando usted no verifica lo que los predicadores le están diciendo y se traga todo y todo y todo y todo, eso lo puede matar. Lo puede matar espiritualmente. Entonces usted tiene que examinar inclusive las canciones que usted canta. Hay unas canciones que yo no las canto, las encuentro muy afeminadas. Canciones que hablan de acaríciame, de acaríciame Señor a Jesús. Hay cosas así que no me gustan a mí, ¿entendió? Dios te habla, Dios te toca, pero la manera que hacen muchos cantantes las canciones parece que se le hicieron a una mujer y después le colocaron el nombre de Jesús. Como dicen en Argentina, anda joder. Entonces, entonces en Hechos 17, versículo 11, dice estos eran más nobles que los de Tesalónica. Estaba hablando de la iglesia de Berea, los hermanos en Berea. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras. Ay, me engañaron. Claro, lo engañaron porque usted no leía las escrituras, porque usted no verificaba las cosas de Dios. Porque son niñitos con bigote, bebesitos, señor, señor, y no crecen nunca, no verifican la palabra de Dios. Pero dice que estos verificaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así, no eran, no llegaban y se tragaban todo. El mismo Dios, mire, Dios mismo dice, hace prueba de mí si cuando dé el diezmo no voy a abrir las ventanas del cielo. Mira, Dios te dice que lo probes a él. Dios, el Dios de los cielos, te dice que hagas prueba de él. ¿Y por qué no podemos cuestionar lo que dice Maldonado? ¿Por qué no podemos cuestionar lo que dice Billy Graham? ¿Por qué no podemos cuestionar lo que dice David Diamond? ¿Por qué no podemos cuestionar lo que dice Gigi Ávila? Y hasta yo, yo humildemente lo digo, Darío Sala Jr., ¿por qué no me cuestiona a mí? Si yo no, yo no soy infalible, voy a tener defectos. No todo lo que yo diga va a ser completamente bueno, porque hay cosas que a veces ni me doy cuenta y las hablo mal. ¿Entendés? Entonces lo que le estoy diciendo yo a usted, usted tiene que examinar, no tragar todo. Yo no me trago todo. A veces estoy equivocado cuando critico a alguien, pero primero yo intento que la crítica mía sea bíblicamente fundada. No solamente porque a mí no me parece, a mí no me parece. Hay gente que anda, a mí no me parece. No, no. ¿Qué interesa su opinión? ¿Qué interesa mi opinión? La única opinión que interesa es la opinión bíblica. Fuera de eso, no interesa nada. Hay que tener cuidado, no sea engañado porque el tipo hace milagro. Mira, yo oro, la gente pasa milagro cuando yo oro, pero no sea engañado por eso. La Biblia dice en Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y predijos para así engañar a la gente y de ser posible, porque de ser posible, dice, engañarán aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque muchos escogidos no se dan el tiempo de leer la Biblia, no se dan el tiempo de examinar las escrituras. La Biblia dice, lámparas a mis pies, tu palabra, ilumbrera a mi camino. Come on, people. La Biblia dice en Mateo 7, versículo 22 a 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros. ¿En qué nombre lo hacían? En el nombre de Jesucristo. Oraban en el nombre de Jesucristo, pero dice en el versículo 23, Y entonces le declaré, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Mira, eso, los milagros no garantizan una buena doctrina. Entonces usted tiene que tener cuidado cuando una persona hace milagro y lo que está predicando no está bien con la doctrina de Dios. Otra cosa, el predicar también no. Usted tiene que cuidar cuando la persona está predicando a ver si lo que dicen, como dije recién, es de Dios o no es de Dios. Fíjate bien aquí lo que dice en Mateo 5, versículo 21, dice, examinarlo todo y retener lo bueno. En otra versión dice, sometanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. O sea, no traguen todo. En Mateo capítulo 24, versículo 1, dice, y se levantarán falsos profetas y a muchos se engañarán. Entonces hay que tener cuidado. Como dice la canción famosa, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Si no tiene base bíblica, dígalo Benihín, dígalo Darío Salas, dígalo David Diamond, dígalo José Erion, dígalo Cash Luna, digan lo que digan los demás. Si no hay base bíblica, no sirve como doctrina de Dios. No interesa lo que la gente diga si no tiene base bíblica, aunque lo digan en el nombre de Jesús. Está verificando usted si lo que está escuchando es de Dios, si lo que está cantando es de Dios. Cuidado con las canciones cristianas. Cuidado con las canciones cristianas que andan cantando por ahí, porque a veces esas canciones no son de Dios. O sea que hay que tener, no estoy hablando de ritmo, no estoy hablando de nada de eso. Cuidate muchacho. Desde Argentina, Darío Salas Jr. Dios les bendiga a todos, los amo mucho. Y acuérdense de mi Facebook, Darío Salas Jr. en Facebook. Darío el amado Salas. Bye bye.